Voy a ser sincero contigo, ya no siento lo mismo, ya no te amo. ¡Gracias! Déjame, has pensado olvidarme, vete ya, tu corazón no me quiere, déjame, que yo sufra, que yo llore, ¿qué importará? Déjame, puedes irte donde quieras, con quien quieras tú, decidiste alejarte, hazlo ya, yo sé bien que no me quieres, déjame. Déjame, déjame con mi dolor, ya no vuelvas más, no quiero tu lástima, déjame. Déjame, has pensado olvidarme, vete ya. Tu corazón no me quiere, déjame, que yo sufra, que yo llore, ¿qué importará? Déjame, puedes irte donde quieras, con quien quieras tú, decidiste alejarte, hazlo ya, yo sé bien que no me quieres, déjame. Después de haberme querido, ahora te alejas ya, pregunta a tu conciencia, ¿quién te amó primera vez? Jennifer Cermeño, voz y ternura del alma. Gracias. 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 Gracias.